Con la finalidad de apoyar a los empresarios y a los emprendedores en los giros más destacados para la entidad como el agrícola, ganadero y logístico, se instaló en Michoacán la coordinación correspondiente y afiliada al Partido Revolucionario Institucional en el Estado. Anunció la legisladora federal Adriana Fuentes Telles, presidenta nacional de vinculación empresarial y emprendimiento del Comité Ejecutivo Nacional. Y quiero decirles que esta coordinación seremos un vínculo, un puente con los empresarios, que esta coordinación es de suma importancia y que se va a llevar a cabo en todos los estados del país. Dentro de esta coordinación se crearon cinco subcoordinaciones, la de empresarios, la de emprendedores, la institucional, la de comunicación y la de enlace legislativo. Y quiero decirles que es un proyecto nuevo y que aquí independientemente de colores, de religiones, las puertas están abiertas para todo aquel que se quiera sumar en este proyecto. En este sentido, el ingeniero Manuel Trejo García, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Mercadotecnia de Uruapan, señaló que son bienvenidos todos los esfuerzos que realiza el Partido Revolucionario Institucional para acelerar el crecimiento económico de Michoacán. Yo lo veo con buenos ojos. Creo que vale la pena hacer estas coyunturas. No importa si es acción electoral o no es, el chiste es que se empiece a trabajar y que trabajemos juntos los empresarios para que independientemente de que hay la vinculación con el partido, con el PRI, que es lo que está haciendo, bueno, pues que todos veamos para que México ocupe un mejor lugar como hace poco, porque con eso de la caída de los precios de petróleo y las reformas que se han hecho, en fin, pues siento que estamos caminando muy despacio, porque los empresarios no nada más pertenecemos a un PRI, hay empresarios que están en el PAN, en el PRD, en donde quiera. Entonces, si esta vinculación se está dando y está tomando la delantera o la mano en nuestro Partido Revolucionario Institucional, pues qué bueno. Ahora, la veda electoral, bueno, empieza el 6 de marzo. Así es que estamos bien en tiempos y formas para estar haciendo lo que estamos haciendo.